en tu coro, vete a otro coro a buscar más jugadores que te ganen, porque jugando con el que te gana es que tú verdaderamente aprendes. Tú puedes mejorar los combos, puedes mejorar qué sé yo qué, con gente que ya tú le ganas, pero si tú sientes que en tu grupo tú estás ganando, ve al próximo grupo a retar, busca jugadores, busca torneos, busca eventos, busca un reto máximo. Si ya tú estás pegando un combo entre el laboratorio, la ve a eso y busca la forma. Me he nacido de buscar con eso en tu hija, se quejaba de blanca. Bueno, aquí vamos al pleito, al siguiente pleito, aquí Tigers, Randy, con DJ, con DJ, con una ropita ahí, vestido de gala, parece, es un mensaje esa ropa, yo cuando me pongo la ropa de Ken, buena, porque pienso que voy a ganar, que me imagino que eso es lo que piensa Randy, pero vamos a ver qué dice Luiman al respecto, con el slide, un poquito lejos, no puede recibir castigo, excelente Punish Counter, le den el aire, Luiman con la conversión, señores, activo, hubo un defondi ahí medio raro, no sé si fue un error de ejecución, porque estaba bastante lejos, quizá intentó atrapar una de las extremidades de Dalsing, excelente forward throw en la esquina, intentando entrar, pero Luiman le dice, ¿para dónde vas? Haz check-in primero, ¿cómo cuando te llega un hotel? ¿Qué tienes que hacer check-in primero? Tú tampoco vas para la habitación de una vez. No, pero bueno el check-in ahí del dry rush de parte de Luiman para llevarse esa primera ronda, tirando niveles siempre con su Dalsing, aquí vemos a Brian D con su DJ, ahí está el baby, cuidado los dry rush, buscaba el troll, entra ahí Luiman, cuidado con los golpes de Dals hacia atrás, los parry, el fuego, vemos a Luiman jugando muy bien su spacing con este personaje, oh my god, sí señores, esto es Punish, yo creía que hubiese podido un mejor combo ahí, pero bueno, ese fue el máximo baño que pudió conseguir Luiman en esa posición, igualmente con la ventaja de vida, el Luiman 20, buenísimo ese Instant Young hacia atrás, y quiere acercarse señores, Tiger Brian D, quiere acercarse, pero Luiman dice que no, que a distancia, oh, buena reacción, y el golpe ahí de parte de Brian D, bueno, ok, cuidado con el fuego que ahí viene, ahí viene el fuego, tuvo que bloquear, tuvo que parar su ofensiva para poder ubicar ese fuego. Para que no lo queden. Claro, vamos a ver el fuego otra vez, a distancia los proyectiles de parte de Brian D, vemos a Luiman que está tranquilo, 35 segundos en el tiempo, dice yo tengo la ventaja, pero cuidado que con un Punish y el level 2 le pueden robar, salto hacia atrás, chocan los golpes, el baby, cuidado ahí, standing con la media, fuego para quemarlo, un teleport, y cada vez más lejos ahí, y el tiempo se está acabando, Antony. Cuidado, tocando la puerta, ábreme que estoy aquí, si entra lo explota, porque tiene los recursos. Solamente 10 segundos en el reloj, cuidado ahí, amaga, a Lady Upelliquito, DJ Onzix, 5 segundos, 4, 3, Luiman puso la P, dijo, bueno, yo me voy a quedar parqueado aquí, con P, a lo que tú quieras. Yo voy a poner la P y me voy a parquear. A lo que tú quieras, que esta ronda es mía. Esa sí, ahí está, buscándole like, excelente letrallón, lo atrapó presionando el botón ahí del parry, del parry stance. Luiman, que me gusta mucho verlo jugar, porque está teniendo un spacing increíble, muy bueno, el perfect parry a distancia, castigo de una vez rápidamente. Aquí está Brian D, que se nota un poco ansioso, como que dice, ¿cómo será que yo le voy a entrar a Luiman? Y Luiman estableciendo su pared. Claro, pero aquí hay una preguntita para ti, mi hermano Dantelín. Vemos que Brian D acaba de perder la primera con su DJ, y sabemos que Brian D le daba problemas a Luiman con su Gael versus Darcy. ¿Por qué luego de perder esta primera no hubo un cambio a Gael? ¿Ya no está usando Gael definitivamente? ¿O confía en que puede realmente ganarle con DJ? Yo pienso que como él entiende que es primero a tres, él dirá, bueno, yo voy a invertir estas dos primeras manos. ¿Ve a invertir dos? Seguramente si pierde esta, cogerá a Gael, es lo que yo pienso. Igualmente ahora tiene toda la ventaja, en esta ronda, se ve sólido, y mete en problemas aquí a Luiman, pero está gastado ahora. Vamos a ver qué puede hacer Liman, el back throw lo mete en el corner, tiene el level 2 DJ, cuidado con los proyectiles, Luiman, entralo, lo va a quemar los babies al aire. Oye, pero tal vez de que lo pelliquen, con un cortado ya lo mató, otro throw, matalo. Cuidado, lo va a quemar el aire, lo va a quemar el aire para derretirlo, Luiman, pero ya tiene barras. Ok, abajo con la media, la ronda para Brian D. Oye, mi perro está súper pegado aquí DJ, ay Dios mío, pero eso fue por poquito, hay un pelito, tirando el proyectil, lo conecta a distancia, estamos viendo un Brian D mucho más confiado ahora en sus habilidades, como que él dice yo puedo. Ya yo tengo ese round, míralo aquí donde lo tengo, míralo aquí con el combo, míralo aquí con nueve hits, vamos a meter, ok, cambia de posición, súper importante esa situación porque logra salir de la esquina y hacer daño también en el proceso. Excelente el antiaéreo, ahí está el Perfect Party, creo que se usa el dinero ahí, no, decidió no usarlo, parece que no encontró el combo bueno. Igualmente se la lleva a Brian D, se empate el marcador 1 a 1 en este segundo set de este Top 8 por aquí por el Blink Esport, no, Blink Battlegrounds señores, World Warrior, CPT Capcom Pro Tour, recuerden señores que también tenemos ahí Blink Respawn, que también es parte del Capcom Pro Tour, no, para un cupo directo a la Capcom Cup en Blink Respawn 2024 y vamos a ver, ahí están los proyectiles, el slide, forward throw de parte de Luis Man, a distancia con los fuegos, dice fuego viene a quemar, eso es buenísimo de parte de Arsene París por abajo de los proyectiles, Dante, muy buen throw, muy buen throw, Luis Man ahora se ve súper sólido, esto es un baile para atrás para adelante, están bailando pegados estos jugadores, me encanta el spacing de Luis Man, fíjate que muchas veces que tira Brian D, que se compromete con cuando Luis Man está fuera del rango y le hace daño para atrás, eso es vital señores, principalmente con un personaje como Dalsing, mira dos para atrás, me voy, me echa para allá, el fueguito mira cómo viene brincando, ahí se gasta, no guante aéreo, quizá no estuvo listo ahí para esa opción, porque Street Fighter señores eso, es opciones, muchas veces tú dices, pero mira que le saltó y no guante aéreo, que esto no puede estar listo, tú no lo robó, tú no tienes forma de cubrir todas las opciones. No, claro, ahí él estaba moviéndose y no pudo ser antiaéreo, igualmente se lleva la primera ronda a Luis Man 20, tirando niveles en este Blink Battleground, salto hacia atrás, cuidado con la barredora, buen forward throw de parte de Brian D, los proyectiles a distancia, quería entrar, cuidado con el fuego, buenísima de Luis Man, otra vez lo frenan ahí el dry rolls a Brian D, dry impact, la reacción inmediatamente, el reversal de parte de Luis Man 20, viene full combo con el level 3, buscando el máximo daño, señores, Luis Man está sólido y está a punto de poner esto 2 a 1, aquí lo deja gastado, lo puede gastar ahora con los proyectiles, con los fuegos, en problemas, en este momento, oh my god, la entrada con el level 3, espérate, aún está vivo Dante Lin, que lo va a dejar en una situación aquí, casi en burnout, y él está casi recuperando su barra, sí, está casi recuperando, aquí hay Drift Fighter todavía, espérate, aquí hay Drift Fighter, ay, mira, llegó el agua, ay, sí, vamos a ver, vamos a ver, buscando entrar, tiene que administrar ese... Tiene que tener cuidado con esos dry rolls, que le hacen check, ah, pero se la va a llevar, se la va a llevar, se la va a llevar, sí, dry impact, buenísima la recuperación, un comeback de parte de Brian D, excelentísimo, excelentísimo comeback, oh my god, qué comeback, por eso que uno nunca puede rendirse, señora, hasta que no se acaba, no se acaba, así es, tirando los proyectiles, buscando la patada fuerte, dice no, aquí lo acorrala nuevamente en la esquina, excelente, Luiman, le pega el antiaéreo, cambia, lo estraya, y cambia esa situación, señores, que está en la esquina, entonces, igualito que el boxeo, que usted en la esquina le daban a la pila de trompazo, usted no se sale de ahí. Bueno, la presión en la esquina, vamos a ver, sale en la esquina con el tele por Luiman 20, los proyectiles de parte de Brian D, buscando la entrada, eso se castiga, inmediatamente aprovecha para hacer un poco de daño, Luiman 20, a distancia, jugando muy bien el spacing, el jugador, dice yo tengo la ventaja, fuego y ya, la morita, fuego, con barra también, para dónde vienes, cuidado si le da el fuego ahí también, buena barredora, vamos a ver, adelante con la fuerte, atrás con la fuerte, abajo la media de DJ, el medio, entrada inmediatamente, a por el special move ahí, buscando el máximo daño, Luiman 20, los proyectiles, oh, cuidado, tele por hacia atrás, 40 segundos, bueno el parry, y mejor todavía ese golpe de parte de Brian D, sí señores, se la va a llevar Brian D aquí, excelente la conversión del combo con los dry rolls, gastando todo para, gastamos el dinero, y esto se pone 2 a 1 arriba a Brian D, y mira, con ese combo que le sirvió muchísimo, tenía toda la desventaja de vida ahí, pero pudo recuperarse Brian D, se va adelante en el marcador, 2 a 1 por encima de Luiman 20, que al parecer va a venir con un cambio, recuerden que esto es top 8, esto es primero a 3, no, está 2 a 1, vamos a ver si hay un cambio de parte de Luiman 20, a otro personaje, como dices, si tiene alguien de bolsillo ahí para seguir jugando, contra este DJ, está jugando muy bien con Darcy, no siento que haya que cambiarlo, pero los jugadores, en su mente puede haber otra opinión, vamos a ver qué pasa. Sí, 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 está jugando muy bien, y mira, como tú me preguntabas, fíjate, tú me decías, óyeme, ¿y por qué él no coge a Gaia? Sin embargo, mira, le funcionó, le funcionó a DJ. Por eso es que a veces uno no se tiene que embalar de una vez, a veces hay que, a veces hay que tirar, a ver qué lo quejas. Claro, claro, mírenlo ahí cómo logró ese comeback, señores, guau, pero qué comeback, yo creo que ese, yo creo que va a ser el comeback más impresionante del día, yo creo que es muy difícil que haya un comeback, porque es que él estaba literalmente a ley de corta uñas, a ley de que lo pellizcaran realmente. Estaba realmente en problemas ahí Brian D, pero buena recuperación de parte de él, vamos a ver si esto es a un juego número 5, si Luiman puede llevar esto a un juego número 5, porque Brian D recuperándose, ¿no?, de esa increíble pelea que acaba de pasar, y vamos a ver, comienza con la barredora, la presión, inmediatamente a por el forward throw, dry rush, medio, otro throw más en la esquina, los golpes en midi, entra con ese medio y confirma, uff, turno de Luiman. Dejó caer el combito ahí. Sí, yo creo que hubiese podido hacer más daño, ¿verdad? Correcto. Mira qué reacción a dry impact, no me tire eso, dice, eso no se tira en este juego, Dantelin, ¿eh? A los dry impact yo le digo la Matamarko 3000. La Matamarko 4000. Eso no se tira en este juego. A un pro tú le tiras eso y te explotan para atrás. Sí, sí, te explotan para atrás. O sea, para tú tirar un dry impact, tiene que ser muy calculado un golpe que no cancela el dry impact. Tiene que ser que tú lo condiciones muy condicionado al oponente, para que él te tire un movimiento que no pueda cancelarlo. Exactamente. Por ejemplo, como la pata fuerte de Ken, que no se puede cancelar. Cosas así, tú puedes sorprenderlo con un dry impact. Pero estos jugadores, señores, tienen la reacción activa. Luiman, nueva vez en la esquina, logra salirse con el combo, hacer teleport para salir para el otro lado, pero ahí no sé qué él intentaba hacer con ese joker fire hacia arriba. Aprovecha la situación rápidamente, Brian D, para usar su dinero y decir, yo tengo un dinerito en el banco, vamos a pegarte, se le bestrea. Está a punto de caer en Burnout. Bueno, y está en set point, Brian D, ¿eh? Correcto. Set point. Ay, espérate. Espérate. Se acabó ahí, Dante. Ahí está, Brian D, 3 a 1, manito. Bueno, y firma la pantalla ahí, manito. Llévate ese autógrafo ahí, DJ. Baby. Ah, no, baby, señores. 3 a 1 se la lleva ahí, ¿no? Brian D, con un buen DJ que pudo recuperarse. Luiman lo tuvo cerca varias veces. Realmente, Luiman también tiró muy buen nivel, pero Brian D se recuperó excelente comeback en la segunda pelea cuando estaba 1 a 1 para irse arriba en el marcador 2-1. Y luego en esta pelea, luego de ese pequeño break que se tomaron, llegó fuerte. Llegó fuerte. Brian D y avanza del lado del winner en este top 8. Sí, sí, le funcionó su estrategia. Definitivamente, si hubiese perdido, hubiese cambiado la gala. Pero ganó y dijo, no, yo me voy a quedar aquí. Me voy a quedar con D. Este puestecito está bueno. Yo estoy vendiendo aquí, estoy vendiendo bien. No hay por qué mover. La venta tan buena, no hay por qué moverse para otro lugar. Esos han sido los dos pleitos del winner. Me parece que vamos a tener combates del lado del loser. ¿Dónde tenemos, señores? Nada más y nada menos que haberse...